Valle del Cauca registró una cifra histórica en el número de muertes y contagios por COVID-19 en las últimas horas. Estefania Hoyos, ¿cuáles son las cifras y qué medidas se van a tomar? Estefania y televidentes, muy buenas tardes. Pues Cali rompió cifras en el número de contagios y muertes por COVID-19. En esta ciudad en las últimas horas se reportaron 42 fallecimientos y más de 1.400 nuevos contagios. Según el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, algunos de estos contagios reportados en las últimas horas corresponden al año 2020. El Valle del Cauca y Cali ayer registraron el peor día de la pandemia. 1.923 contagios y 64 muertes fueron reportadas en el departamento, mientras que Cali tuvo 1.471 nuevos contagios. Las unidades de cuidados intensivos en la ciudad están al 95%. Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo en un trino que algunos de los casos notificados corresponden al año 2020. Nuestro promedio hoy tenemos 97%. Hay una ventaja contra los días anteriores que tiene que ver que el número de personas que han buscado la unidad de cuidados intensivos, que han necesitado una unidad para su tratamiento, ha disminuido en un 30% con respecto a la semana anterior. Para los expertos en temas médicos de la capital del Valle, estas cifras están relacionadas con las fiestas e indisciplina social de hace dos semanas, y no con la flexibilización de las medidas que hubo el fin de semana pasado. Sin embargo, pidan unificar las restricciones para prevenir nuevos contagios. El aumento del número de contagios y de muertes por COVID-19 en Cali es debido a la incoherencia ciudadana que tenemos, a las grandes aglomeraciones, a las fiestas clandestinas, a la falta de uso adecuado del tapabocas y el lavado de manos, al temor a acudir a tiempo por la falsa creencia de quien asiste a consultas se complica y es llevado a la UCI y allí va a morir. Después de analizar esta situación, se determinó que en Cali continuará el toque de queda y ley seca nocturno de 10 de la noche a 5 de la mañana. En principio, esas restricciones se mantienen hasta el lunes primero de febrero. Igualmente, se anunció que se levantó la restricción para ir a los ríos como panse. Los análisis que se han hecho con respecto al comportamiento del COVID-19, grosso modo, nos dicen que estamos más o menos estables. Por lo tanto, se puede continuar con las medidas de restricciones de toque de queda y ley seca en el horario de 10 de la noche a 5 de la mañana. No se puede bajar la guardia en torno a la dinámica de contagio y las dinámicas de prevención frente al contagio del COVID-19. El pico y cédula para comercio y bancos en Cali se mantiene entre pares e impares hasta que se mantenga la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. Este es el tercer día consecutivo que el Valle del Cauca reporta más de 1.500 nuevos contagios. Hoy las unidades de cuidados intensivos de Cali amanecieron con una ocupación del 95%, mientras que en el departamento del Valle del Cauca las UCI registran una ocupación del 97%. Es la información que reportamos desde Cali. Estefanía Hoyos, Noticias Caracol.